Sí, me tomaste por sorpresa. Recién terminamos de tener los resultados de las seis mesas escrutadas, en las seis hemos salido ganadores. Estamos muy contentos por todo lo que han venido a votar, por todo lo que han acompañado de nuevo a este equipo de gestión. Estamos muy contentos, yo estoy muy emocionada. Sinceramente, primera presidenta comunal de San Cabo Sur, este equipo hizo historia en la localidad. Bien, decía que mantienen un número histórico que está por sobre los 800 votos. Esto también, digo, habla de un núcleo duro, de un núcleo de personas que confían plenamente en la gestión, más allá de quién es el contrincante. Sí, exactamente, exactamente. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Gracias por todo lo que nos acompañaron, los que confiaron de nuevo en este equipo. Sinceramente estoy muy, muy emocionada. Bien. ¿Hay festejos ahora o no? Sí, por supuesto, por supuesto que vamos a festejar como se merece, como corresponde. Bien. Gracias, señor Presidenta Comunal de San Cabo Sur. Ajá. Florencia, en las últimas horas también en la campaña medio se desdibujó alguna cuestión allí que salió en redes sociales y demás, ¿no? Sí. Lamentablemente tuve que salir a hacer una pequeña aclaración por información falsa que estaba circulando. Realmente eso no es lo que nos caracteriza, tampoco es mi perfil, digamos, pero consideré que ameritaba salir a dar una explicación y así lo hice. Pero vuelvo a repetir, no es nuestra forma de hacer política. Creo que a la mayoría de la gente tampoco acompaña de esa manera. Tenemos otra forma y lo vamos a seguir demostrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!